Defender la alegría como una trinchera Defenderla del caos y de las pesadillas De la jada miseria y de los miserables De las ausencias breves y las definitivas Defender la alegría 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 Como un atributo Defenderla del pasmo y de las anestesias De los pocos centrales y los muchos neutrones De los graves diagnósticos y de las escopetas Defender la alegría Como un estandarte Defenderla del rayo y la melancolía Defender la alegría 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 ¡Suscríbete al canal!